El régimen de Nicolás Maduro lo vuelve a hacer, sí, y lo vuelve a hacer con personas que trabajan con María Corina. Yo les digo algo, en un país normal, con reglas normales, donde hayan poderes independientes, esto sería, sí, muy diferente, ya que llevarían al régimen, a sus organismos, o al organismo controlado por el régimen, ante Tarek William Saab. Y Tarek William Saab, donde fuera independiente, y no un títer en el régimen, hay que tener esto en cuenta, haría lo que debe hacer. Es aquí donde yo comienzo de esta manera, porque lo vuelven a hacer, señoras y señores, lo vuelven a hacer. Miembros del partido de María Corina, cansados, dicen, expresan que el régimen les anuló los pasaportes. Ojo con esto. Esto hace que se pasen por el que te conté sus derechos y el poder circular libremente. ¿Por qué tanto miedo? Y por qué, pero realmente, tanto miedo tienen estas personas. Hasta dónde puede llegar el terror que pueda ocasionar MSN, nuestra María Corina, la futura presidenta de Venezuela, que es la que tiene al régimen brincando y saltando. Es que es evidente ver que estos señores todos los días maquinan, dijo mi mamá, maquinan la manera de ver cómo le frenan cualquier movimiento, de ver cómo los paran, los dejan en primera. Yo sigo diciendo, aquí hay un temor y un terror inmensamente. Por cierto, muy atentos, que traigo una noticia, porque estamos esperando respuesta y va a llegar la respuesta. Por el momento yo quiero que usted esté al tanto de todas las noticias y sigamos escuchando. Dice la información que el partido de la candidata presidencial de la oposición mayoritaria, obviamente hay otro tipo de oposición chavista, María Corina Machado, quien fue la que se ganó con dos millones y medio de venezolanos reales, de los cuales hay pruebas, de los cuales yo te digo algo. Usted fue el que informó. No fue una televisión, no fue un canal, no fue nadie. Fueron los mismos venezolanos que a través de sus redes sociales demostraron la realidad de las primarias opositoras y del show del 3 de diciembre. Así de sencillo, entre más rápido el régimen reconozca la verdad, más rápido, y escúchenme bien, más rápido entenderán que no están en nada, dijo la canción, no estás en nada. Sigue diciendo, pidió este lunes a través de las redes sociales el fin de verdad de este show político que tienen montado a Nicolás Maduro de buscando y persiguiendo como si estuviesen jugando al gato y al rato. Con mensajes similares, la formación repitió en su red social, basta de esto, al tiempo que expuso los casos de tres miembros del partido sobre quienes pesaban varias circunstancias. No contentos con esto, el régimen, el día de ayer en horas de la tarde, del día, en horas del día, frenó varios pasaportes de varios dirigentes, claro, con la excusa de que estamos averiguando cosas y no pueden salir porque esa es la excusa de ellos, anuló lo que es el pasaporte y el poder entrar y salir cuantas veces quieran porque para estas hay que pagar, ¿no? Dijo mi mamá, para completar hay que pagar bien estos pasaportes porque son algo costosos en el país. El régimen busca a quienes ejercen su derecho político y civiles en pro de la libertad de Venezuela. Eso es una realidad. No les gusta cuando alguien se levanta con fuerza y ve que un país lo respalda, y ese es el miedo. Que como ven que un país lo respalda, le dan las mil vueltas para que el país se decepcione de esa persona. ¿Ah, sí? Sí, señores. A eso juega el régimen de Nicolás. Por eso la Plataforma Unitaria también pide lo mismo para el grupo de María Corina, quien necesitaban salir a hacer unas vueltas fuera del país para seguir buscando esa ayuda internacional que tanto se necesita. Pero, ¿dónde estaba Tarek William Saab cuando pasan estas cosas? Ya sé. Averiguando algo de allá, de un pajarito por allá que salió volando y que hay que traer a otras personas porque es que para que ellos trabajen es solo porque Nicolás se los permite. De lo contrario, no trabajan. Pero es que así funciona esto. Saab ya había dicho que estas personas iban a ser buscadas, los que hemos hablado ya hace unos días atrás, por parte del grupo de María Corina. Pero es que este es el mismo show y lo que le manda a sus jefecitos de allá arriba, que le pagan el sueldo, ¿no? Como le pagan el sueldo, pues él se sujeta a lo que digan sus jefecitos. Lo que él se le olvida es que el sueldo de él lo paga el Estado venezolano. Ojo, no lo paga el régimen. ¿Que el régimen use el dinero del Estado venezolano para pagar más es otra cosa? Claro. Pero Tarek Julián Saab, el régimen, lo vuelve a hacer. ¿Pero saben qué es lo bonito? Que el miedo se cambió de acera. Que hagan lo que hagan ya no significa nada. Porque lo que una vez ya hicieron, eso ya no cuenta. Están solos y el miedo los tiene brincando y saltando. Yo te digo a ti, gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día, dice que no hay nada más bonito que despertarnos con una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa que nos recuerde todos los días que debemos seguir esperanzados y soñando en que algo maravilloso va a pasar. Una sonrisa que todos los días podamos recordar que grandes cosas pasan siempre y cuando creamos en ellas. Hoy no es el día normal que pretenden hacerte ver. Hoy es el día donde tú decides que todo sea maravilloso. Por eso mi mensaje a estas horas del día, de esperanza, de respeto, de unidad, de entusiasmo y de echar para adelante, porque sí se puede. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima.